¿Qué es la postura teológica? Exurge Domine, emitida por León X en junio de 1520 y que lo amenazaba con la excomunión, había sido quemada por Lutero en público. Una segunda bula propulgada en enero de 1521 directamente lo excomulaba. Alemania por ese tiempo formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado por el joven Carlos V. En 1521 el emperador y todos los dignatarios del imperio se reunieron en Worms, Alemania, para debatir diversos asuntos, entre los cuales estaba la cuestión de qué hacer con el rebelde monje alemán. Cuando a Lutero se le pidió que se retractase de todos sus escritos, pidió un día más de tiempo. Lutero estaba dispuesto a retractarse, si alguien lo convencía, por medio de las escrituras, de algún error. Pero la dieta no estaba preparada para un debate. Quería una respuesta breve, contundente. Lutero respondería con palabras que siguen resonando aún hoy. Si me convencen mediante testimonios de las escrituras o por un razonamiento evidente, pues no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y contradicho a sí mismo. Quedo sujeto a los pasajes aducidos por mí y mi conciencia. Está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Algunos ponen en boca de Lutero también estas palabras. No puedo proceder de otra manera. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. Un hombre pequeño proyecta su figura, de Dios instrumento del mundo de la ritmo. Rodillas que tiendan, que saben de oraciones, sus manos que agotan, portando con firmeza. La casa más noble, me apuesto por soldado. Que el cielo y la tierra se leen a su padre. Amén. Amén. La tierra permanece con su gran pie. Su lucha sin regla, su lucha sin regla, buscó el favor de Dios. Coronas, poderes, desnudios, intereses, espadas de dudas, ignoran su conciencia. Continuando con su gran pie. La tierra permanece con su gran pie. Salas, poderes, desnudios, 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 desnudios. Salas, poderes, desnudios, 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 desnudios. Salas, poderes, desnudios, 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 desnudios.